El gobierno federal nos está hablando de una cosa distinta, nos está hablando como si ya fuera un acuerdo final de paz, como si ya se cumplieron todas nuestras demandas. Tercero, sentimos que los delegados del gobierno no quieren hablar de paz, solo de rendición. En correspondencia, el gobierno federal garantizará la seguridad física de esos contingentes y les proporcionará los servicios de alojamiento, alimentación, salud e higiene que sean requeridos. Gracias por ver el video.